¡Muchas gracias! 3,5 horas. El primero en el marco personal. Oja O'Frau en la tercera posición. Coge por los correos por los 34 minutos. Fernando Rufi Pedro también correo por los 34 minutos. La neta que va a hacer unos 2,603.47. Y claro que hay. De nuevo recorrer a las cruces. 6 personas. La neta que va a la carrera de la tercera posición. Que también quedan entre las últimas personas. 34 minutos. Francisco, felicitas. Si os plau, creó Rosa en la nevada. Creó Rosa en la nevada. Para el procurador. Pérez perdón al fin de las 34 minutos. Un poco pasadas. Un poco pasadas. Un poco pasadas. Ya sabemos que se quede unísimo, si no lo está. Todos los días. ¡Tenemos que se quede un poco! Todos los días. Gracias.